Vamos a arrancar un poco con la parte también vinculada con la campaña que hemos hecho este 28 de abril, de mismo riesgo, diferentes consecuencias, con Nelly D'Abusto, que va a tratar un poco ese tema de edad y perspectiva de género. Como os decía, yo soy subinspectora laboral de seguridad y salud. Por si no lo conocéis, porque hay mucha gente que todavía conoce que existimos, somos un cuerpo de subinspección específico que se dedica solo y exclusivamente a prevención de riesgos laborales, que fue creado con la Ley 23 del año 2015, que es la ley ordenadora de la inspección de trabajo. Yo formo parte de la primera promoción, que fue la promoción de 2016, de ahí que nosotros cariñosamente lo llamamos nuestra ley madre, porque hasta ese momento no existíamos. Y en mi caso, y también es el caso de no todos, pero de muchos compañeros de subinspección, yo antes de opositar y de formar parte de los cuerpos actuantes de la inspección de trabajo, yo trabajé como técnica de prevención en un servicio de prevención ajeno. Entonces, digamos que conozco un poco el funcionamiento de la gestión de la prevención de riesgos desde los dos lados. Por mi parte, os comento también esto porque me cuesta mucho a veces, aunque dices, Sara, la mesa más institucional, tengo que reconocer que me cuesta muchísimo hablar solo y exclusivamente pensando en la inspección y olvidándome de dónde vengo y las cosas que a lo mejor conocí o la experiencia que tuve previamente. Entonces, puede que pegue saltos de alguna cosa y no es parca tan institucional como debiera. La idea que tengo es hablaros un poco de lo que ya empezaron hablando hoy por la mañana los compañeros sobre atención a la diversidad, perspectiva de género, atención a la edad en la prevención de riesgos, llamarlo como queráis. En el fondo, luego cerraré un poco con una reflexión de una perspectiva más jurídica, pero parece que estamos tratando de algo que nos puede parecer muy novedoso y no lo es tanto. A lo mejor lo novedoso es empezar a fiscalizar el cumplimiento de lo mismo. Pero como tal, desde que se aprobó la ley de prevención de riesgos laborales, el artículo 15, su apartado 1D, los principios de la acción preventiva, habla ya claramente de adaptar el trabajo a la persona. Y adaptar el trabajo a la persona es considerar todas aquellas circunstancias que rodean a la persona. No hablamos solo de género, hablamos de género, hablamos de edad y hablamos incluso de otro tipo de condiciones biológicas o hasta sociales y psicosociales. Entonces, aunque suene como algo muy novedoso, realmente la obligación lleva ahí muchos años. Otra cosa es que, como digo, empecemos a mirar más hacia ella ahora. Por comenzar un poco contextualizando, lo que tenemos que entender es que dentro de la ley de prevención, o en general de la gestión de prevención de riesgos, existen varios conceptos que parece que tenemos claros y luego a lo mejor no tanto, como el concepto de riesgo, el concepto de daño para la salud o el concepto de condición de trabajo. Todos ellos vienen definidos en el artículo 4 de la ley de prevención. Entonces, claro, yo las preguntas que os lanzo así un poco para reflexionar entre todos es, cuando hablamos de riesgo laboral, como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, esa posibilidad de sufrir un daño ante la misma situación, ante la misma condición material de prevención, es la misma para cualquier trabajador que coloques en esa posición. A lo mejor una caída en altura, cuando no hay una protección colectiva, la vemos más clara. Pero si os hablo, por ejemplo, de riesgos higiénicos, que antes hablabais de los agentes químicos y de cómo las dinámicas toxicológicas son distintas en el cuerpo de una mujer, en el cuerpo de un hombre, o también ahí también influye la edad, otras características, pues podemos ver que el concepto de riesgo laboral, que parece algo tan inamovible y tan estanco para todos, en el fondo no lo es tanto. Igualmente el daño para la salud y obviamente también la condición de trabajo. ¿Por qué la condición de trabajo? Que también parece algo más… Uy, vale. Así en plan… En plan propestar ya, ¿no? Bueno, como os iba diciendo, me da mucha vergüenza esto. Cuando hablamos de condición de trabajo, también parece que es algo como muy estático, ¿no? Pero si yo os lanzo la pregunta también de, ¿trabajamos todos en lo mismo? ¿Los jóvenes trabajan en el mismo tipo de sectores que la gente más mayor? ¿Las mujeres trabajan en el mismo tipo de sectores que la población hacía masculina? Pues ya vemos que como no trabajamos de lo mismo o no trabajamos de la misma manera, la condición de trabajo también va a verse influida por estas circunstancias. Por decirlo de alguna manera, dentro de la proyección de riesgos laborales, habrá que entender que hay varios factores, algunos de ellos gestionables directamente por la empresa y otros no tanto, que afectan a cómo puede afectar el riesgo a la población trabajadora. Tenemos obviamente las condiciones materiales de trabajo, lo que sería seguridad y salud, más de forma clásica entendido, pero tenemos también factores sociales y psicosociales. Tenemos factores individuales, como os decía, la edad, el género o otras circunstancias, biológicas o sociales, y aquí os abro otro melón, que es las condiciones laborales. Yo como subinspectora, realmente yo me dedico a seguridad y salud. Aquí Laura podrá contar mucho más, pero luego nos damos cuenta que hay una relación, a lo mejor no tan fácil de encontrar la causalidad, pero que sí llama la atención, que hay una correlación habitual entre los trabajos más precarizados y las condiciones de seguridad y salud también con peores estándares. Entonces, la condición laboral, el trabajo temporal, el trabajo parcial no elegido voluntariamente, por decirlo de alguna manera, y las condiciones precarias en lo laboral acaban también redundando, por ejemplo, las líneas de subcontratación muy grandes, las externalizaciones, vemos también que acaban redundando en un empeoramiento de las condiciones en lo que es seguridad y salud de forma clásica. Por tanto, cuando os hablo de factores personales y sociales dentro de la gestión de la prevención, debemos entender muchas cosas. Como os decía antes la edad, que hablaremos un poco ya más de ello, pongo aquí sexo y género porque me gusta distinguir, hablamos de sexo en aquellas circunstancias de tipo biológicas, y hablamos de género en aquellas imposiciones sociales que hacen que una mujer y un hombre actúen de forma diferente, pero no por el hecho de las imposiciones sociales correspondientes. Dicho de una manera, la biología hará que un agente químico afecte de forma distinta a un hombre y una mujer, y la sociedad hará que un riesgo psicosocial afecte de forma distinta a un hombre y una mujer. Es un matiz que parece tonto, pero es bastante importante. Como os decía, condiciones laborales y sociales, y esto cómo puede afectar a la prevención. Si entendemos la prevención como la clásica forma de dividirla en disciplinas, me quedo con las disciplinas técnicas, aparto de la vigilancia de la salud, tenemos seguridad en el trabajo, tenemos higiene industrial y tenemos ergonomía y psicosociología aplicada. Si os hablo de condiciones de seguridad, que haciendo una definición no muy ajustada, digamos un poco simplista y que se deja muchos matices, pero vamos, si me dejáis la licencia, entendiendo que la seguridad es la que evita el accidente de trabajo, ¿qué puede afectar con respecto a la edad, al sexo, al género, las condiciones laborales? Pues la percepción del riesgo, la capacidad para exigir medidas preventivas del trabajador y el cumplimiento de las normas. Digamos que la adquisición del trabajador a las ganas de cumplir con el estándar de prevención es distinto para un chaval de 18 años que para un trabajador de 45, que para un trabajador de 55. Igualmente, la capacidad para exigir una medida preventiva que no ha sido dispuesta por el empresario cuando era una obligación es distinta. Si tengo un trabajo a tiempo completo y indefinido, que si me encuentro en una situación precaria en la que pueden no volver a llamarme o tengo miedo a perder mi trabajo, o es mi primer empleo y acabo de empezar, o me quedan dos años para la jubilación, suena que va a haber un ERE y no me apetece ser yo el que me marque, ¿no? Pues todas esas cosas que pueden parecer inconexas con la prevención acaban afectando y acaban, por ejemplo, influyendo en esto, en mi capacidad para exigir que se cumplan los estándares de seguridad. O sea, si me voy a higiene industrial, lo que os hablaba antes, el agente químico. Desgraciadamente, ahora cambian un poco las cosas. El individuo patrón, por decirlo de alguna manera, sobre el que se hacían los estudios toxicológicos, solía ser un hombre de mediana edad y adelanto algo más caucásico. O sea, si lo juntamos todo, nos damos cuenta que a lo mejor hay una parte de la población que aunque pensemos que está protegida por los valores límites admisibles o por cómo establecimos la legislación en base a estudios toxicológicos, a lo mejor no lo está tanto. Si por aquí hay alguien que le guste echar tiempo leyendo y profundizando, os recomiendo encarecidamente a una autora canadiense que se llama Karen Messin, que es profesora de la Universidad de Quebec y digamos que fue como la precursora en la perspectiva de género en materia de prevención. Y tiene publicaciones muy interesantes sobre esto, sobre los agentes químicos, ergonomía, psicosociología, incluso condiciones de seguridad y cómo esto afecta al hecho de que todo se haya diseñado pensando en un hombre de mediana edad. Sobre ergonomía y psicosociología, pues tipología de trabajo, lo que os decía, no todos trabajamos de lo mismo y por tanto las condiciones ergonómicas no serán iguales para un trabajador del metal en una línea de montaje que para una trabajadora del sector servicios o sobre todo el sector sanitario. Luego os voy a hablar un poco de las Kellys, pero es verdad que un colectivo del que hablamos menos y para mí también hay que poner en valor es las gerontólogas y todas las trabajadoras del sector sanitario que también tienen un trabajo con una carga física bastante importante y también son de las grandes olvidadas. Y luego respuesta ante el factor de riesgo. En ergonomía el trabajo no es igual y además mi forma de responder ante ese factor de riesgo tampoco es el mismo. Un ejemplo fácil que afecta al género es el hecho de que muchas mujeres, también por la doble jornada, entienden que parte de las dolencias que pueden tener, que generan trastornos musculoesqueléticos, realmente no están relacionadas con su trabajo. Nos encontramos en campañas, por ejemplo, en camareras de piso que te cuentan que es habitual que vayan al fisioterapeuta ellas en su tiempo libre o que tomen analgésicos y lo relacionan con, bueno, es que tengo la edad que tengo, es que luego voy a caza y cargo la compra y no le ven una laboralidad, un origen laboral a la dolencia. Eso también puede influir incluso en la respuesta que tenemos ante el factor de riesgo. Voy a haceros tres pinceladas muy rápidas sobre edad, distinguiendo entre persona joven y mayores de 55 y género. ¿Por qué nos detenemos en edad y en género? Porque cuentan, dicen, que puede que las posibles futuras modificaciones legislativas atiendan expresamente a estas circunstancias. Digo expresamente porque, como os dije, sin haberlo puesto de forma expresa, sí entendemos que está incluida una legislación en el momento en el que se habla de adaptar el trabajo a la persona. Cuando hablamos de persona joven, en función de qué organización sea la que habla sobre el tema, situamos en una edad distinta el fin de la juventud desde la perspectiva laboral. Esto, bueno, empezó, esta parte de la presentación la preparé para el foro que hicimos en Gijón. Fue un poco desolador porque yo este año hago 40 y ver estos datos ya me empiezan a dar como achuchones. No sé si alguno también está en alguna crisis de estas existenciales. Pero bueno, como vemos en general, a los 30 ya la juventud se acabó, parties over. Lo que nos encontramos es una población joven que cuando entra a trabajar se puede encontrar en muchas circunstancias. ¿Qué está ocurriendo sociológicamente? La edad de empezar a trabajar se está retrasando. Se tiende a ampliar la edad de estudios, lo cual no es negativo, pero es cierto que también cuando las personas trabajadoras llegan, llegan más tarde. Llegan más tarde sin un bagaje de experiencia laboral previa que afecta mucho a cómo se actúa ante el riesgo. También influye en el momento en el cual se tienen condiciones laborables estables. Hablamos mucho ahora del problema de la vivienda y de la natalidad en este país y cómo está afectando las condiciones de la población joven. Y en este sentido, si quería comentaros estos datos del INE, porque esto va a dar unas pinceladas que también interesan de cara a entender la perspectiva de género. Va todo relacionado. Nos encontramos con que la población joven en este país, que la población activa, tenemos tres millones, bueno, casi cuatro millones de jóvenes activos, de los cuales tienen un contrato, hay tres millones ocupados, más o menos. Tienen un contrato indefinido, un millón novecientos mil. Tienen un millón de jóvenes, un contrato de trabajo temporal y la parcialidad es de ochocientos trece mil trescientos jóvenes. No se tiene por qué entender mal la parcialidad, porque pueden tratarse de trabajadores jóvenes que estén estudiando y que a lo mejor quieran tener un contrato tipo parcial que sea compaginable con la universidad o con un FP o con lo que sea. Pero también puede ser que no encontremos trabajos a tiempos completos. Igualmente, ya os pongo aquí hombres y mujeres, porque empieza a llamar la atención la brecha, tanto de la tasa de empleo como de la tasa de temporalidad, como de la parcialidad en el caso de las mujeres. Esto, os decía que afecta igual, esas condiciones laborales acaban afectando a la percepción del riesgo y a cómo actúo con respecto a la exigencia de medidas preventivas y al cumplimiento de los estándares de prevención. También influye en qué trabajamos. Como veis, esto también da mucho que pensar sobre cómo estamos gestionando el mercado laboral. Los trabajadores jóvenes, básicamente, según el INE, trabajan en el sector servicios. Quiere decir, un chaval de 25 años lo más probable es que esté en un call center, en un bar o en el retail. Y, como veis, los índices de trabajadores jóvenes, tanto en industria como en el sector primario y secundario, en general es muy, muy, muy bajo. Eso también influye porque, tradicionalmente, nos encontramos con que muchos de los sectores que tienen unos cumplimientos muy buenos y unas gestiones muy buenas en materia de prevención son sectores de la industria con una tradición o de negociación colectiva o con una cultura empresarial diferente que, por tanto, manejan los estándares de prevención de otra forma. Si yo tengo a casi toda la población joven teniendo sus primeras experiencias laborales en el sector servicios, también estoy perdiendo una parte de aprendizaje cultural de las normas de prevención que hay en otro tipo de sectores. Y, en este sentido, hablaba hoy por la mañana de las generaciones, que está muy de moda, los Z, los Millennial, todo esto. Si es verdad que hay una generación que son los que, pues digo yo, ahora la de los 40 míos, porque, bueno, yo aunque ya no soy joven, si entro aquí, yo empecé a trabajar en el 2008. O sea, yo empecé a trabajar cuando Lehman Brothers quebró y se abrió el abismo ante nosotros. Pues es una generación que lo llaman la generación entre crisis porque está acostumbrada a haber empezado a trabajar con el clase económico, luego se encontró con una pandemia, la crisis de la inflación, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con esto? Que la sensación de estabilidad laboral es difícil de tener en la cabeza cuando estás trabajando así. Entonces, esto tiene unas consecuencias a nivel laboral y también de prevención de riesgos. Lo primero, una desafección por los modelos tradicionales de negociación colectiva. Los jóvenes están menos sindicados, ven menos necesidad de sindicarse, ven también, tienen a lo mejor más reticencia a acudir al sindicato para gestionar algún problema o conflicto que puedan tener dentro del trabajo, el cual también incluye al delegado de prevención e incluye las normas en materia de prevención. Esto que puede parecer una tontería y aquí, como también aprovecho para pelar la parte de trabajo que podéis hacer vosotros, también es muy importante que vean cerca al representante de los trabajadores, al delegado de prevención especialmente, y que vean la función que éste cumple porque es importante de cara a que entiendan qué se puede hacer y cómo esto puede redundar mejorando sus condiciones de trabajo. Hay también una brecha intergeneracional entre los canales de comunicación. Digamos, ellos acuden menos a la negociación colectiva, al representante de los trabajadores, pero también la forma que los sindicatos a lo mejor tienen de hablarles no es la vía de comunicación que ellos esperan encontrar o que están acostumbrada. Ojo, digo sindicatos y aquí digo también administraciones públicas, digo empleador, o sea, aquí nos metemos a todos. Y también hay una brecha intergeneracional en el sentimiento de pertenencia. Digamos que las ganas de mejorar las condiciones de una empresa, hablo solo y exclusivamente de seguridad y salud, o de que tu departamento esté mejor, o de que cambien este equipo, de que protejan esto, es muy distinto para aquella generación que entraba a trabajar con 20 años en una industria y sabía que se iba a jubilar en esa industria. O era muy esperable. Ahora cuando estás hablando de que lo habitual es que haya mucha rotación, mucho cambio de empresa, ya sea voluntaria o involuntaria, no hay esa sensación de pertenencia que había a la cultura empresarial y también a la, digamos, a la cultura de la representación colectiva de los trabajadores que pueda acabar redundando negativamente en esos estándares de seguridad y salud. Igualmente, ahora hablando de mayores de 55, la estrategia europea de seguridad y salud habla de los mayores de 55. Se tiene puesta la mirada en ellos también pensando mucho en las condiciones ergonómicas, la población activa está envejeciendo y, por tanto, lo más probable es que cierto tipo de problemáticas que antes no nos encontrábamos con los retrasos también de la edad de jubilación, empecemos a encontrarnos la más. Si vamos a las tasas de empleo del año 2022, según el INE, nos encontramos con que de 55 a 64 hay un pequeño bajón de la tasa de empleo con respecto a 25 a 54, con lo cual vemos que probablemente sea involuntario y sabemos todos que hay un miedo normal a perder el empleo en ciertas franjas de edad porque es muy difícil volver a encontrarlo. Entonces, esto de decir los problemas de los jóvenes no tienen nada que ver con los problemas de la población activa más mayor. Estamos seguros porque si los dos tienen tasas de dificultad para volver a encontrar un empleo, no ven estabilidad y tienen miedos, a lo mejor fundados, a unas condiciones laborales que no desean, la actitud ante no reclamar medidas de prevención o no querer generar problemas al empleador, que no son así pero pueden percibirse así, puede ser parecida. Entonces, hay veces que ponemos mucha distancia entre los problemas de unos y otros y se parecen más de lo que podemos pensar inicialmente. Bueno, como os decía, la famosa modificación de la ley de prevención de riesgos laborales. Ya sé que se habla mucho de la posible modificación de la ley y cada uno aquí quiere aportar lo suyo y dar sus pinceladas. Hay mucha gente con ganas de aportar mucho, no sé cómo acabará esto. Sí es verdad que se está diciendo con los agentes sociales que se va a tener en cuenta específicamente la perspectiva de género y la edad, sobre todo pensando en los mayores de 55 en las posibles modificaciones legislativas. Por daros también información, como representantes de los trabajadores, hay una guía para la gestión de la salud y del bienestar y la adaptación del puesto de trabajo en trabajadores de mayor edad del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, si no la conocéis, en la que específicamente se habla mucho de ergonomía y psicosociología. Porque es cierto que en mayor edad lo que suele afectar más es todo el tema ergonómico. Obviamente nos volvemos más vulnerables al trastorno musculoesquelético y al riesgo psicosocial cuando van pasando los años. Por daros una pincelada muy rápida, por si lo desconocéis, que no creo, en materia de ergonomía hay distintos tipologías de riesgo, distintos factores de riesgo. Cuando se habla de un trabajo es muy pesado o carga mucho o es muy penoso en el sentido ergonómico, podemos estar hablando de carga física. Carga física digamos que sería básicamente cómo es demandante ese esfuerzo que tengo que realizar para llevar a cabo el trabajo. Luego tendríamos manipulación manual de cargas, que es digamos la ergonomía clásica que todo el mundo le viene a la cabeza. Esta y la pantalla de visualización de datos, básicamente porque son las dos que tienen un real decreto específico, que son el 487 y el 488 del año 97. Pero ojo, aquí pongo debajo de manipulación manual de cargas, os pongo, y acordándome de las gerontólogas que os dije antes, la manipulación de pacientes y personas. Porque no es lo mismo manejar una caja, por mucho que pese, que mover a una persona. Y os lo pongo aparte porque precisamente por ello hay metodologías ergonómicas específicas para la manipulación de cargas cuando la carga, maldicha, realmente es una persona que se, por ejemplo, el método MAPO. Luego tenemos también la fatiga postural, digamos que sería, pues imaginaros un soldador que tiene que estar acuclillado o agachado, metido en un calderero también, en una posición que sea lesiva, mantenida en el tiempo, mucho tiempo. Luego los momentos repetitivos, como ejemplo claro de momento repetitivo, podríamos pensar en un albañil que estuviera luciendo una pared y esté de continuo realizando el mismo movimiento. Y también el esfuerzo de empuje y tracción. Esto sería, pues, una camarera de piso. Hablo en femenino, básicamente porque la mayor parte de las personas que ocupan ese puesto de trabajo son mujeres. No porque un hombre no pueda hacerlo. Una camarera de piso que se está llevando el carrito con las amenities y la lencería a través del pasillo del hotel sería un esfuerzo de empuje y tracción. ¿Por qué os cuento todo esto ahora? Porque es importante a veces que hablamos de la ergonomía y del trastorno musculoesquelético que ya la Unión Europea ha dicho que es uno de los motivos mayores de problemas de salud y de bajas laborales dentro de la población activa en la Unión Europea. Parece que a veces lo tratamos como un todo y, a ver, no. No, hay trastornos musculoesqueléticos, pero hay que pensar por qué, cuál es el factor determinante y atacarlo específicamente pensando en cuál es ese factor determinante. Y es una cosa que, bueno, que también está bien que sepáis como representantes de los trabajadores y que tengáis claro, porque la evaluación de riesgos no es la misma, la metodología de aplicar no es la misma y las metodologías tienen que ser específicas para el factor de riesgo exacto que está afectando al trabajador. Y si al trabajador le afecta más de uno, habrá que hacer más de una metodología. Por ejemplo, si manipulo muchas cargas y además hago movimientos repetitivos, pues a lo mejor hay que hacer un ayos y un rula, por poneros un ejemplo. Entonces, que sepáis que es importante que las evaluaciones sean específicas. En psicosociología, los factores de riesgo que afectan, pues el tiempo de trabajo como está distribuido, la autonomía del trabajador, la carga de trabajo desde la perspectiva psicosocial, las demandas psicológicas del puesto, la variedad de contenido del trabajo. Puede ser muy estresante tanto tener un trabajo muy variado, en el que yo no soy capaz de gestionar todas las demandas que me vienen de forma continuada, como, no sé, pensar en tiempos modernos, en Charles Chaplin dándole a la tuerca. Pasarte ocho horas haciendo exactamente el mismo gesto psicosocialmente tampoco debe ser una cosa que favorezca mucho tu salud mental. Ahí lo de la variedad de contenido del trabajo. Participación, supervisión, aquí estarían los estilos de mando, las jefaturas, la capacidad que tengo de proponer o llevar a cabo decisiones, o por lo menos participar de decisiones dentro de mi organización empresarial. ¿Cómo me siento de compensado? Sería el interés por el trabajo, compensación. El desempeño de rol, aquí vendría muy relacionado esos puestos en los que se me pide una cosa, se me contrata por algo, pero luego acabo haciendo cosas que realmente no son de mi puesto y no tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer y me encuentro con conflictos de rol, por ejemplo. Y finalmente, relaciones y apoyo social, que aquí nos encontramos desde las relaciones entre los compañeros, las relaciones con la jefatura y hasta cómo mi puesto de trabajo, cómo mi trabajo es visto de importante o poco importante ante la sociedad en general. Por ejemplo, los sanitarios, las relaciones y apoyo social, me imagino que en el año 2020, la sentirían bastante correcta cuando salíamos todos a aplaudir a la ventana. Si ahora lo que me encuentro son muchas quejas y todo el día estoy diciendo que no me atienden bien y me voy al trabajo pensando por dónde me va a venir el enfado de algún usuario o paciente, pues me imagino que la relación y apoyo social habrá empeorado. Esto os lo comento porque aquí la edad influye. La forma que tengo de gestionar los riesgos psicosociales cambia mucho con respecto. La misma persona incluso cuando tiene 50 años, cuando tiene 55 o cuando tenía 30, a lo mejor no tiene la misma capacidad, ganas, paciencia o energía para afrontar algunos de los factores de riesgo de tipo psicosocial. Y por ello, cuando hacemos una evaluación de riesgos psicosociales, además de pasar el método correspondiente, sea el F-psico o el que sea, lo suyo es que a la hora de proponer medidas preventivas se piense qué trabajadores ocupan esos puestos y qué tenemos que hacer con ellos. Pasando a la perspectiva de género, que parece que es alto de temas, pero en el fondo estoy hablando de lo mismo siempre, que es de entender que hay que atender a qué trabajador ocupa el puesto de trabajo para hacer correctamente la evaluación de riesgos y proponer las medidas, paso a hablaros un poco de la situación de la población activa femenina. Como veis aquí, tengo varios gráficos del INE, de la encuesta de población activa y ya podemos ver varias brechas de género. Hay una brecha de género en empleabilidad, hay menores tasas de empleo, hay una brecha de género en la parcialidad, hay mucho contrato a tiempo parcial entre las mujeres y también la temporalidad. Aquí me gustó mucho una cosa que comentasteis por la mañana de la conciliación, que decíais, bueno, la conciliación también para el hombre. Claro, aquí hay un tema bastante complejo, que es que estamos trabajando desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales o de lo que sería el derecho laboral, la circunstancia laboral de la mujer, pero es que aquí hay una parte muy grande que se va a lo social, a lo sociológico, al ámbito doméstico y a cómo están incluso los perfiles educativos en este país. ¿Por qué os digo esto? Porque podemos hacer mil trabajos en perspectiva de género, que mientras no haya una equidad real en lo social, va a ser muy difícil que esto acabe trasladándose a las circunstancias reales del mundo del trabajo. Porque es muy fácil decir que las mujeres están en trabajos parciales o temporales de forma voluntaria, pero también hay que preguntarse qué parte del libre es la decisión de abandonar una carrera profesional para cuidar ya sea personas mayores o niños y niñas en casa, cuando casualmente la estadística dice que la abrumadora mayoría de personas que toman esta decisión son mujeres. Entonces, digamos que aquí hay libertades un poco condicionadas por temas sociológicos. El hecho de que haya más contratos parciales y más contratos temporales, como os decía, acaba afectando muchas veces de forma negativa al hecho de cómo se gestiona la seguridad y la salud. Suele ocurrir que hay más tendencia a tener trabajos precarizados, sobre todo en los de bajos niveles educativos dentro de la población actividad femenina, con las consecuencias correspondientes de las que hablábamos antes. Y aquí, que creo que van a acabar pidiéndonos derechos de imagen, con razón, porque no hacemos más que nombrarlas, os pongo de ejemplo a las Kellys. También lo hablamos por la mañana del término. Yo utilizo el término Kellys con todo el cariño del mundo. Además, lo utilizo desde, y os lo digo muy sinceramente, desde la admiración. Porque me parecen unas trabajadoras que han dado muchos ejemplos de... Primero, han puesto colorada a mucha gente, entre ellas a las administraciones públicas y a los sindicatos, ¿por qué no decirlo? Y después de poner colorada a mucha gente, han conseguido ya solas, a base de empujar, algunas mejoras cuando a lo mejor no lo tienen nada de cara. Es un caso claro de perspectiva de género, lo mires por donde lo mires. Nos encontramos con unas trabajadoras que sentían que los sindicatos habituales no las atendían. Entre otras cosas, por un motivo de dispersión, si pensamos, por ejemplo, en camareras de piso que están externalizadas, que trabajan para empresas de trabajo temporal o para empresas de servicios que dan el servicio a varios hoteles, o que hay una gran rotación, claro, tampoco es que sea un colectivo, por decirlo de alguna manera, que sea fácil de ser visto como interesante de cara a la acción sindical. Porque tengo trabajadoras que rotan, no están en el mismo centro de trabajo. Además, si lo comparo, por ejemplo, con un centro de trabajo del metal, con 200 trabajadores, obviamente, parece que apetece más poner el foco desde la perspectiva sindical e incluso legislativa en estos segundos. Entonces, esto que generaba, una desafección por los modelos de negociación colectiva habituales. Una tendencia también que tienen a minimizar sus problemas de salud. Y aquí lo junto con la doble jornada y la tendencia a minimizar la percepción del riesgo. En la inspección, llevamos unos años haciendo una campaña específica sobre camareras de piso y lo que no solemos encontrar. Yo, por ejemplo, cuando he hecho esta campaña y hablas con las trabajadoras y les preguntas cuántas habitaciones haces, en qué consiste tu trabajo, aprendes mucho sobre la diferencia de hacer una habitación de un cliente que viene y se va o uno que va a pasar varios días, la tipología de cliente, qué tipo de trabajador que va a dormir en un hotel porque al día siguiente tiene una reunión y se va, comparado con una familia con tres niños en un hotel de playa, pues me imagino que no tiene nada que ver. Te pones a hablar con ellas de su puesto de trabajo y te acaban diciendo, eso, pues yo voy al fisio o yo me tomo un par de tamol, pero no, no es de esto. Yo es que luego salgo, voy con los niños, hago una cosa, hago la otra. Ahora, no te lo relacionan porque de hecho cuando les preguntas, ¿tú algún trastorno musculoesquelético, alguna molestia derivada de tu trabajo tienes? No, 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 no tengo nada. Y luego cuando sigues preguntando te das cuenta que hay cosas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor porque no estaban atendidas como debían estar atendidas desde la perspectiva legislativa hasta ahora, también nos encontramos con que no se dan cuenta incluso de que sufren trastornos de origen laboral. ¿Qué hicieron? Pues lo que hicieron fue asociarse en paralelo a, digamos, que los sindicatos tradicionales acabaron llegando a Europa y acabaron consiguiendo modificaciones legislativas interesantes, mejoras en convenios colectivos y lo que os digo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ahora mismo hace una campaña anual con respecto a sus puestos de trabajo, con lo cual algo han logrado. Como os digo, es un ejemplo que me gusta mucho porque por un lado nos saca los colores y nos demuestra que la perspectiva de género es necesaria y aquí tenemos un ejemplo claro y por otro lado también nos demuestra que hay esperanza, ¿no? Que si sabemos hacia dónde tenemos que ir podemos mejorar las condiciones de trabajo de ciertos sectores y de ciertas personas trabajadoras. Os digo ahora que os pongo de ejemplo a las Kellys, no quiero dejar de acordarme de las auxiliares de clínica, de las gerontólogas y todas estas trabajadoras que en el fondo tienen trabajos muy parecidos, muy demandantes, con mucha carga física y que en cambio no han llegado todavía a este punto al que están empezando a llegar ellas con todo lo que les puede todavía faltar, ¿no? Y ya para acabar, que no quiero tampoco enrollarme mucho, a ver, aquí me viene ya la parte de técnico de prevención que no puedo evitar, ¿no? De técnico de prevención. ¿Qué me ocurría a mí cuando estaba trabajando como prevencionista? Bueno, ahora sigo diciendo que trabajo prevencionista pero de otra manera, ¿no? Que llegaba, si tenías clarísimo, una medida que era muy buena implantarla para mejorar las condiciones de trabajo y cuando llegabas al empleador y les decías bueno, pues lo que toca es esta medida, la respuesta era ¿y eso dónde lo pone? Quiero decir, si no lo ves claramente en una ley de forma expresa parece que no lo pone pero estoy obligado, también como, ¿dónde lo pone? ¿Quién me obliga? Quiero pensar que vamos mejorando y que la cultura empresarial en materia de seguridad y salud cada vez va más allá del estándar básico del cumplimiento legal y punto, ¿no? Pero bueno, por si algún día como representantes de los trabajadores os encontráis con esto que me estás diciendo de la perspectiva de género de los mayores de 55, de los menores o lo que os decía, otro tipo de situaciones como hablamos hoy de la población migrante que también es una cosa a tener en cuenta que es una condición social cuando os digan ¿y esto dónde lo pone? Bueno, es cierto que ahora se habla de que lo pondrá de forma expresa pero aunque no lo ponga de forma expresa, la ley de prevención lo lleva poniendo desde el año 95 tenéis ahí el artículo 15.1.d que es el de los principios de la acción preventiva sobre los que se tiene que regir la gestión de la prevención para asegurar esa protección, esa garantía de la protección de la seguridad y salud de los trabajadores que recoge el artículo 14 de la ley de prevención dice que hay que adaptar el trabajo a la persona en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo así como la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción con miras en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud la ergonomía que siempre dicen es que la ergonomía no es obligatoria más que la manipulación manual de cargas y la oficina que son los dos reales decretos que os dije que el 487 y el 488 que hablan de ello no, es que con el 15.1.d lo que te están diciendo es que hay que hacer una concepción ergonómica de absolutamente todos los puestos de trabajo y lo dicen los principios de la acción preventiva al principio de la ley de prevención el artículo 16 de la ley de prevención habla de la evaluación de riesgos también de la planificación pero bueno en este caso la evaluación de riesgos y cómo hay que hacer la evaluación de riesgos y cómo tiene que llevarse a cabo esa evaluación inicial de riesgos del puesto de trabajo y en el apartado 2A dice el empresario deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores teniendo en cuenta con carácter general la naturaleza de la actividad hasta ahí lo tenemos todos claro de qué trabaja esa persona las características del puesto de trabajo asistentes sería la evaluación de riesgos clásica pero ahí acaba diciendo y de los trabajadores que deban desempeñarlos no estamos diciendo aquí que hay que atender a qué trabajador ocupa este puesto a la hora de hacer la evaluación y que el mismo puesto, por ejemplo, un chapista no es lo mismo colocar a un trabajador de 20 años que uno de 55 colocar a una trabajadora que un trabajador colocar a un trabajador que tenga unas condiciones psicosociales o de cualquier tipo que requieran de una adaptación o bueno en general que tenemos que saber el puesto evaluarlo y evaluar a quién voy a poner en ese puesto con esto aquí entra la perspectiva de género entra el edadismo y entra todo lo que queráis pensar con respecto a la adaptación del trabajo a la persona y finalmente tenemos el artículo 25 cuando habla de los trabajadores especialmente sensibles que ahí se habla claramente de la adaptación de los puestos considerando las características personales o estado biológico conocido incluso aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial aquí quiero aprovechar para haceros una pequeña puntualización y con esto ya acabo tendemos a confundir trabajador especialmente sensible con persona trabajadora con discapacidad y puede coincidir pero puede no tener por qué coincidir quiero decir, no hace falta ser una persona con discapacidad para ser un trabajador especialmente sensible y ni siquiera todas las personas con discapacidad son automáticamente trabajadores especialmente sensibles habrá que atender a cuál es el motivo que genera esa discapacidad o que genera sensibilidad y cuál es el puesto de trabajo entonces pueden ser, lo digo porque me lo encuentro a veces lo del artículo 25 es para personas con discapacidad no, puede ser que pueda confluir pero no son términos totalmente equivalentes como os decía aquí también hablamos de los trabajadores especialmente sensibles y ya para finalizar aunque yo creo que Laura entrará un poco en esto así también aprovecho e introduzco un poco el tema de Laura deciros que la inspección de trabajo ya os explicará cuáles son los motivos de actuación de la inspección pero que bueno que estamos aquí también cuando hay una denuncia y que hay una cosa que a veces los trabajadores no saben que es que tenemos la denuncia clásica, la inspección de trabajo en la que hay que identificar cuál es el sujeto que está llevando a cabo la denuncia los hechos y todo este contenido que os indico aquí que es digamos la que vosotros como sindicato estaréis acostumbrados a llevar a cabo pero bueno que sepáis sobre todo más que vuestra labor sindical que ahí entiendo que haréis denuncias como tal que existe desde hace unos años un buzón de la inspección que es lo que se llama equivocadamente denuncia anónima que hay un link dentro de la página de la inspección de trabajo y seguridad social que hay cualquier persona puede entrar y llevar a cabo una denuncia sin necesidad de identificarse si quiero que sepáis el matiz que es que obviamente si no me identifico y no hago una denuncia como tal ajustada a derecho lo que no soy tampoco es persona interesada ni un denunciante digamos identificado y por tanto no recibiré respuesta de la inspección yo escribiré ahí y luego lo que pase pues pasará sin que yo lo sepa pero bueno que sepáis sobre todo para gente de vuestro entorno que no se atreva a denunciar por algún motivo realmente también aunque no habría problema porque las denuncias nunca indicamos cuál es el origen de las actuaciones pero bueno aún así que existe también esta posibilidad dentro de la página de la inspección y nada espero no haber ido muy rápido pero no quería echar mucho tiempo y no quería aburriros mucho y quería dejar aquí a los compañeros de altura hablar entonces por mi parte daros las gracias os pongo ahí el link del perfil que tengo el link que de cara me río mucho porque digo que ya actúo como si fuera un influencer por si queréis fisgar un poco que a veces publico alguna cosilla sobre materia de prevención y luego ya en el turno de preguntas si queréis comentar lo que sea pues encantada de responder vale, gracias 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 gracias